¡Agué, salé! ¡Agué, salé! ¡Agué, salé! ¡Agué, salé! ¡Agué, salé! Ura igua mutane a uguita sore Uka ambugia ambigia pore pore Itanare ankuare Uwe jamu non kwaajé Uki ma kimia mudikore Kindagutum cuire ugo enaitore Tu gasore kiñan kiñi dito e kirore Itanare ankuare Uwe jamu non kwaajé Uki ma kimia mudikore Tugasore 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 mi Tugasore Nasi kari kondon Tugasore Si kari kondon Tugasore Si kari kondon Tugasore Si kari kondon Tugasore No, podi non to guasore Tugasore Tugasore